Y que tal amigos como están estamos aquí en un nuevo video y bueno amigos el día de hoy vamos a probar el nuevo modo de juego vale todo Un modo de juego donde no existen las reglas, donde los fueras del lugar, donde las tarjetas, donde las faltas, donde nada de eso existe Así es vamos a probar este modo de juego el cual yo he denominado el modo carnicero o el modo machetero como ustedes lo quieran ver Es un modo de juego que me llama mucho la atención aunque aún estoy dudoso no sé si la máquina también va a llegar con tanta brutalidad como yo lo tengo pensado hacerlo Yo tengo pensado romper patas obviamente así que bueno vamos a utilizar las plantillas en forma Estas son plantillas que normalmente pues como vayan en la vida real pues se les van subiendo la media solamente para partida rápida No es para modo carrera ni nada de eso como podemos ver Barovero tiene 80, Dorland Pavón 78, etc Y bueno nosotros vamos a elegir a Rayados porque pues Tigres realmente es el equipo más fuerte de la liga El equipo a vencer por lo menos en FIFA no sé si en la vida real pero por lo menos en FIFA sí Así que bueno chicos probemos este nuevo modo de juego vamos a tener un gameplay completito Vamos a ver cómo es este nuevo modo de juego así que bueno vamos a darle vamos a comenzar con esto Hola, hola, ¿cómo están? Mario Alberto, que empece en los comentarios Bueno Fernando, el modo de hoy se llama vale todo Eso quiere decir prácticamente todo No se ponga falta de ningún tipo Che, como vos quieras jugar Y dos, preferido por vos Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local Si hay ambición pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque Esta formación se los permite, creo que el técnico mismo desde el dibujo, desde la pizarra Les ha dado licencia para ir a ofender al contrario Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres Ahí la tiene la formación de ambos equipos coincidente Con cinco en la mitad de la cancha, solo un referente en ataque Así se están parando los dos con la intención de dominar el medio campo Ahí donde se ganan los partidos ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que se pueda aplicar de manera correcta Sin que se pierda la dinámica del juego? La naturaleza del fútbol ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para ver buena tecnología en el juego? ¿Qué querés que te diga? Con tantos inventos, lo único que falta es que jueguen con una pelota cuadrada Lionel Vangioni González ¡Ahí va el disparo! Le ha caído va tan de mal errar ese disparo ¿En algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos? Jorgen Damm Cela Rayan Toca y toca por los costados Guiñac Buena intervención del arquero Este José María Pazepta Nicolás Sánchez Medina Ahí se viene, la va a tener Va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol ¡Gol! Un gol tempranero Marito ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? El gol que llega es con la pierna que para el fútbol al menos menos utiliza Bueno, por lo menos la tiene para subir colectivo ¿Quién te dice que no ven al más de esto? Otra perspectiva para disfrutar de ese gol Y es que seguimos con el partido 1-0 Torre Nilo Sila Rayan André Pierre Guiñac Medina Sánchez Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Se logra meter por la banda Balón cargado de peligro Teniendo tanta opción para encontrar un compañero Bueno, la pelota le quedó a Larguiro Durlan Pabón Y ahora que quiere meterse por la banda Gran oportunidad para el Cintro No logra pasar bien la pelota Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Ese fue en Cintro Lleva los puños de Larguiro Hay calidad de mágico detrás de ese pase Encuentran espacio para seguir jugando Ese balón es suyo de nuevo en su propia área Medina Avilés Hurtado Rodolfo Pizarro Este es buena Y le pega Llega bien para tapar Abre la cancha Quiere que atacar por dentro Rogelio Fremori Una pelota regalada Ahí levanta el balón Alejandro del área Javier Aquino Sila Rayán Hermosa asistencia Y peligro Es buena esa pelota Se aleja el peligro del área En rechazado el balón Fácil recuperación del balón Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Nicolás Sánchez Este José María Basenta González Rogelio Fremori Ese será un córner que los ilusione con ampliar la ventaja Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Gran centro ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican por favor? Ahí tienen la pelota Y se puede venir a la contra Han evitado muy bien el contragolpe Ha recuperado ya la pelota para su equipo El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte Este es el arranque del segundo tiempo Vamos señores Queremos ver más goles Javier Aquino Sila Rayán Rogelio Fremori Ojo procura son peligrosos Llegó la bocha al área y la rechazan Esta puede ser buena Esta puede ser buena Estaba pidiendo por apoyo Los tiros ahí los tienen Lionel Vangioni Dorland Pavón Ahí está para cruzarla Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Hay espacio suficiente para avanzar Oportuno en el corte del balón Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambio En cualquier momento se produce cambio André Pierre Guignac Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Gran cintro Gol Ha llegado el gol del empate Y el rival tendrá que ver ahora Cómo hace las cosas Todo puede pasar Brillante la ejecución de juego Y el manejo de la pelota en este gol Es un centro más a la bolsa Mario De este jugador Que ha coleccionado asistencias Por doquier jugando así Es un espectáculo Centrando realmente La habilidad que tiene este jugador Es como para ploderlo Formidable cabizazo Marito Esto es para que cualquier entrenador Se pegue contra la pared Porque lo defensa por ningún lado La verdad que no han inventado nada nuevo Pero ha sido un lindo gol André Pierre Guignac Cela Rayan Busca uno en quien apoyarse La pelota la tiene dueño Ojo que el técnico empieza a mover el tablero Era buena la intención Pero les cortan el balón Un gol memorable Mario De volea espectacular Si poco hizo Y nada hace Con esto ya le sobra El partido por ahora Dos a uno Hugo Ayala Guido Pizarro Cela Rayan Ahí llegó justo a tiempo Quieren abrir esa defensa Que buen juego De tuque y tuque Se lo arrollan Y ahora lo que se viene Es un saque de arco Esto es para no creerlo Que respuesta Ante ese disparo peligrosísimo Que tuvo el arquero Primero Evita que el empate Y segundo Bueno Todavía el equipo Conserva la victoria Valencia Guido Pizarro Buena pelota Entre líneas Hay chance Ahí va la pelota Y pinta bien Se eleva Para mandar el cabezazo Abajo Mario No se le da No se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Se viene un jugador De recambio A la cancha Con esto quieren levantar El marcador Ahora Kino Atento que desde ahí Le puede pegar Gran oportunidad Para el centro Reventaron Para acabar Con cualquier peligro Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Se han jugado Ya 38 Del segundo Tiempo Arturo González Ahí se queda Con la pelota A ver si pueden Hacer algo Con ella Ambicioso El traslado Para meter ese balón Entre líneas Colorín colorado El ataque Se ha acabado Se viene el bomboso Ahí está Se empató No veas Cae el gol Del empate Y en el mejor momento Es muy emocionante Este cierre de partido Fernando Este es un partido Para guardar En el recuerdo Y un gol Majestuoso Habrá Tres minutos De tiempo agregado Entramos ya En el último Minuto de juego Y sigue Con su magia Tocando el balón Y se termina El final del partido Sin que se saque En ventaja alguna Igualado Empieza la tanda De penal Y el primero En aparecer Ya se encamina A patear Y parecía Que la pelota La tenía el arquero Y todo parecía Controlado Por el arquero Y sin embargo Esa pelota Terminó Dentro del arco Y la pelota Que pega en el palo Y se mete La suerte Jugó a su favor Hace la paradinha Y entra ¿Y eso te ha permitido Todavía? Hizo una buena pausa Lo ha tapado Espectacular El arquero Vuela Y la tapa No se tiró Para la foto Se tiró Para atajar La pelota Hizo la paradinha Marito Y el arquero No se lo esperaba Si anota este gol Ganarán el partido Ni quiero imaginar La presión Que está viviendo Lo mete Y se queda Con el triunfo Se acabó El partido A disfrutar Fernando Se queda A disfrutar El partido Al final de lazo La verdad es que Es una buena pausa ¡Gracias!